A veces, la gente no tiene salido un poquito afuera para cobrar dimensión de los que estamos viviendo aquí adentro. Bueno, pues como saben ustedes, la semana pasada, en realidad los diez días fue que estuvimos en Venezuela. Fuimos el jueves, viernes, sábado, trabajar duro, después del lunes a viernes a trabajar duro. También se invitó a Dussel. Dussel estaba en un simposio, coloquio, que es preparatorio para el recordado cinco o cincuenta años de la publicación del Tomono del Capital en Colombia. El año pasó a mi entraron a mí, este año a Dussel. El próximo año, bueno, supuestamente se va a celebrar en grande. Entonces, y justo pasó duro, ¿no? ¿Se acuerdan? El no por la paz justo pasó y estaba ahí, justo, Dussel. Estuvo Dussel ahí hasta el jueves y llegó el viernes a la madrugada a las cinco de la mañana. Y empezó eso el viernes mismo, en la mañana. Y Dussel estaba entusiasmado, ¿no? Con el tipo de excepción, o mejor, el tipo de movimiento que entre los jóvenes, ya sea de las universidades, pero también de Baxos, el estado de Colombia. Es sumamente interesante eso. Yo estuve el año pasado y ya me di cuenta de ello. O sea, hay realmente un cambio climatizacional muy importante. No solamente en Bogotá, tal vez más en el interior que en Bogotá, pero se nota en Bogotá la presencia de los jóvenes. La reflexión que vi yo sobre el mar, sabían como mil y pico jóvenes. Pero cuando digo jóvenes, quiero decir, digamos, el más grande, debió tener 25, 27 años. Después hasta 15, 16, 17. Entonces se notaba inverdes, digamos, rectos ahí, chavitos, chavitos ahí, tomando nota de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, también Dussel tuvo este tipo de experiencias. Entonces, bueno, esto del no fue una sorpresa para todos, un golpe para… hay que pensar bien, hay que tematizar el problema. ¿No? Y llega Dussel el día… día no será madrugada. Entonces, este es un nuevo grupo. Antes nos invitaban de la red de intelectuales, que es, digamos, algo así como una institución que aglutina no solamente la izquierda venezolana, sino latinoamericana, continental y hasta europea. ¿No? Digamos, ese había sido el momento, sí, el momento oficial, digamos, ¿no? De… el hábito izquierda, apoyo, todo eso. Quien nos invitaron ahora fue un grupo totalmente distinto, de jóvenes, igual también de jóvenes, articulados en torno de una universidad que se llama UNEAR. que son gente, este… interesada no solamente en cuestiones artísticas, porque la mayoría está metida en cuestiones artísticas, pero es gente de base que está pensando específicamente a partir de la experiencia de Chávez, ¿no? Y que, obviamente, todos tienen formación marxista, pero, digamos, no es lo fuerte, no es lo duro. Lo duro para ellos, porque la experiencia de Chávez es del… desde 1998-99, ¿no? Ya son… más de… más de diez años. Y mucha gente, por decir, digamos, cuando tenía, qué sé yo, trece, catorce años, estaba… era el dos mil, por decir, y ahora son… ya… o sea, han crecido, digamos, con el… con el fenómeno Chávez, ¿no? Entonces, después de que fallece Chávez y… llegan las instrucciones, el compañero hermano Maduro, sienten, eh… no solamente la crisis, sino el embate de la derecha y, este… la baja del petróleo, ¿no? Entonces, se da el momento crítico, yo recuerdo las primeras veces que yo llegué a… a Venezuela y nos decían, así, con mucho orgullo, ¿no? Esta es la primera revolución a nivel mundial que tiene dinero, que tiene plata, ¿no? Y hasta no sabemos en qué gastar, digo, ¿no? Y era cuando el dólar estaba… había pasado los cien dólares, perdón, el petróleo había… había pasado los cien dólares, el barril, y ahora había llegado a veinte dólares. Estaban diciendo de que el precio de esta acción, veinte, veinticuatro dólares, ¿no? Y estuvieron así mínimo tres meses, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos? Prácticamente estaban comiendo las… las reservas, ¿no? Entonces, empieza el problema, bueno, ataque, de este… el consumo, ¿no? Un… un saboteo, pero así, sofisticado, pues, desde la derecha, después de la experiencia chilena. Entonces, empiezan ahí, digamos, a aflorar cualquier cantidad de problemas, ¿no? Bueno, había fallecido Chávez, todavía no dura la cosa, fallece Chávez, y empieza la cosa durísima. A fines del año pasado, hasta, digamos, medianos de este año, fue lo más duro. Y ya pasó lo más duro, ¿no? Porque la derecha se está dividiendo, que por un lado, y por otro lado, el precio del petróleo se está recuperando, ¿no? Y se entiende, ¿no? Porque la derecha estaba bien compacta, así desde el año pasado, principios de este año, estaba así, bien compacta, así, digamos, como para poder hacer desequilibrar el proceso de nuestro lado. Pero ahora, hay derechas y derechas, pues, siempre que hay que tener en cuenta eso, ¿no? La derecha no es monolítica, hay derechas y derechas, derechas con las cuales se puede dialogar. Pero hay derechas proimperialistas, derechas, eh, a ver, ¿cómo sería mexicano? ¿Sacres? ¿Cómo sería mexicano? A ver, si las, las peores, las que están dispuestas a venderlas, a su alma, inclusive, por... No, que fascista es... No, porque el ruido, el ruido de la constitución es... Esos ruidos son anti-pedagógicos. Sí, son muy malos. Así, entonces, se ha dividido la derecha, ¿no? Por otro lado, el precio del petróleo ha llegado a 5% de euro, y va a seguir subiendo, especialmente con esta reunión que hubo entre los productores de la OPEC, especialmente Putin, Erdogan, el de Arabia Saudita, que no recuerdo cómo se llama, el propio Maduro, etcétera, etcétera. Se han tomado una medida muy... No solamente valiente, sino muy inteligente. Entonces, ahora está difícil de que, eh, vuelva a bajar el dólar. Digo, el petróleo, lo que va a hacer es subir, ¿no? ¿Ahora está cuánto? Bueno, ya no, 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 no. Entonces, por si acaso, ya acaban de aprobar el presupuesto, este, para el 2017, Venezuela, y sobre la base de, el barril de petróleo, 30 dólares. Ya está en 53. O sea, ya, 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 es otra cosa. Y a su vez de que, bueno, están empezando a, no solamente a experimentar lo que significa construir el socialismo, si el precio del que hay que pagar para construir una revolución, sino también empezar a detectar los puntos básicos fundamentales a partir de los cuales se podría impulsar y desarrollar este proceso, ¿no? Entonces, por eso hay distintos grupos. Entonces, en torno de este grupo que nos invitaron, esta gente que ya se da cuenta que el máximo del siglo XX no funciona. Entonces, por eso es un grupo en torno de marxismo de colonia, ¿no? Mucho joven, pero de los muchos jóvenes impresionantes. 70% eran mujeres, ¿no? De ese 70% de mujeres, un 15, 20% eran feministas. Y es de esto, mujeres así de base, ¿no? Que inclusive algunas no quieren saber nada del feminismo. Pero así mujeres que están así con largas trayectorias, bien comprometidas, etcétera, ¿no? Entonces, inclusive, ahí ya después me contaban, había gente que, bueno, estaban, digamos, un poco en crisis por la situación, pero otro poco desalentados por que no hay discurso. Y no querían insistir. Y dijeron, bueno, siempre el perjuicio, ¿no? O sea, lees este libro a este. Algo así, ¿no? Ella dice, yo dije, estoy leyendo yo a este. Estaba contando a una chava que, este, su bisabuelo era del Partido Comunista Español, de los Trasterrados, cuando, después de la Guerra Civil Española, este, llegaron, y dice, y él, llegó mi bisabuelo, y a todas mis abuelas y a mis abuelitos los politizó, o sea, los volvió coburnistas. Y yo crecí en todo ese ambiente. Entonces, yo era marxista, leninista, maoísta, yo un poco más estalinista, por decir, durísima, ¿no? Entonces, cuando me hicieron este leite, esto, y después de eso le dijeron, bueno, excelente, el de Bautista, ¿no? Entonces, dice ella, yo leí, bueno, yo no sabía quién era Bautista, bueno, sí, leí mi pensamiento crítico, ¿no? Sí, pensamiento íntimo, ¿no? Leí porque era boliviano, pero en Bolivia, bueno, también me pusieron como en eso, a ver, empecé a oquear, oquear, dije, no, está interesante esto, ¿no? Entonces, me inscribí, dice. Entonces, asistió a la primera exposición de Lucer, y dije, ¡oh, dale!, es otra cosa, es otra cosa. Y después de eso me tocó exponer a mí el día sábado, en la tarde, y ya se convenció de que eso era otra cosa, no, esta es otra cosa. Entonces, bueno, este, el salón este grande, es un teatro en realidad, ¿no? Es un teatro para música clásica, entonces ya se llenó a partir del lunes. El día martes vi una conferencia magistral de dos horas cincuenta minutos, así, seguido, ¿no? Me expuse. Entonces dicen, no, ya, 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 después de eso, estaba difícil decir que no hasta esta perspectiva, ¿no? ¿Y cuál fue el éxito de todo esto que estamos trabajando? Bueno. Llega Dussel el viernes en la mañana, digo, en la madrugada, da su conferencia en la mañana y en la tarde estaba cansado, ¿no? Quería descansar, entonces le dice a Dussel, hay una invitación para que le hagan una entrevista en dosier, ¿no? Entonces, Dussel está cansado, a veces nosotros le dicen, no, viene aquí, ¿no? Entonces, ese era el plan A, ¿no? El plan B, si no va a Dussel, era que vaya el domingo los hombros, al programa. Y si por X o Z motivos, digamos, no se podía, el plan C era que vaya este servidor, porque era otro premio, pensamiento crítico. Entonces, lo convencen a Dussel, Dussel dice, ya, bueno, ya está bien, voy ahí, y va. Entonces, cuenta, estaba tan cansado de Dussel que en el taxi se estaba durmiendo, sí. Entonces, llega, un poquito, bueno, ya, ya, se despabiló, y ya lo presentaron, Dussel sabía quién era Walter Martínez, y empieza la entrevista, ¿no? Entonces, la hora entera habló Dussel, ¿no? Y Walter Martínez estaba así, y Walter Martínez no es cualquier periodista, ¿no? Es un señor de periodista, tiene una geopolítica impresionante. Yo muchas cosas de geopolítica que aprendí con él. Yo lo descubrí en 2008. Y desde el 2008, sin parar en estos programas, por lo menos hasta el 2012, digamos, ¿no? Entonces, el tipo estaba, pero, miradlo, miradlo, miradlo. Bueno. Al día siguiente, lo invitan a Dussel a un acto con Maduro. Era un acto en el cual estaban entregando el título, no solamente a viviendas nuevas, sino también a muchos nuevos médicos populares, vaciales, etcétera. Entonces, bueno, dice que a Dussel, bueno, como cuando a mí me hicieron hablar con Maduro, adelante, ahí me hicieron sentar a Dussel, todos, con Zamora ahí al lado. Entonces, dice que sube Maduro, ¿no? Y lo primero que hace es subir a Dussel y se acerca a Dussel y le dice, vi el programa anoche. Estuvo buenísimo, tenemos que hablar, tenemos que hablar. Entonces, ese programa, que vio Maduro, le cambió la perspectiva hacia Maduro. Si un tipo, bueno, Maduro, está madurando, y muy bien. ¿No? En el sentido de que el olfato político, realmente lo está desarrollando muy bien. O sea, que en este caso Chávez tuvo buen ojo para ver a quién iba a delegar, digamos, la responsabilidad. Y al principio parecía enorme darle todo eso, pero uno lo ve creciendo, creciendo. Yo me di cuenta de él, en mayo que estuve con el mensajero en el prensa. Entonces, él se dio cuenta de esa edad, ¿no? Bueno, pues termina de hablar este Maduro, y ahí puse el bioma. Es impresionante ese proceso, lo que la gente, eso ya no se va a caer. A no ser que le pongan bombas bombas atómicas, ¿no? Ese proceso ya no se cae. Bueno, entonces, termina la reunión, y lo llevan a aduce la verdad con Maduro. Y Maduro le dice, bueno, no sabí la cosa, el programa. Tenemos que descolonizar esta revolución. Tenemos que armar un instituto, un centro de producción de pensamiento descolonizador, que ayude esta revolución y la cosa. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Ahorita ya? Este, que presidente, digo, dice, no, este, ministro, ¿no? Ministro, usted, ministro, usted, a ver, inmediatamente, vean cómo se puede tener la corte. Pero bueno, él se pudo ver entusiasmado, ¿no? Y esa noche, inmediatamente, se fue a la zona honesta en Turquía, ¿no? El Congreso Energético Mundial. Bueno, dice que en la noche, después del Congreso este, desde Turquía, Maduro, les estuvo llamando a los ministros, ¿no? ¿Ya han hecho? ¿Qué han hecho? Ya está listo, eso tiene que estar funcionando. Termina el Congreso Mundial de Energía, vuelve Maduro, va a una gran concentración, y era, era el 12 de octubre, en donde dice, este es el día de la descolonización que ha hecho un espíritu de los otros, y vamos a armar un gran centro de investigación despolonizadora de la izquierda, del marxismo, del pensamiento latinoamericano, y van a dirigir a esto, y no sé qué es un silicón José Bautista, nos prende libertador. Entonces, pegó tanto un bloque, inmediatamente el video este, la entrevista este, pues lo dije sobre el punto, porque ese día, yo llego al hotel, se no, subo arriba, y siempre que voy a algún lugar, yo voy a trabajar, yo no voy a pasear, es el turismo nada de eso. Inmediatamente termino de cenar, me subo al cuarto, y siempre que yo iba a Venezuela, o a algún lugar así, enciendo el Telesur, o si no, venezuela la televisión, enciendo el Telesur, y veo a Dussel hablándole a, ¿cómo se llama?, a Walter Martínez. Me dije, me digo, no, yo conozco a Walter Martínez, me dijeron cómo habla, cómo todo eso. Entonces, este, termina el programa, inmediatamente bajo con la computadora, para escribirles a ustedes, no sé, yo no tengo teléfono, nada de saber, es que se me va a ver, para que se comunique el dato que, porque, este, antes, bueno, ahora lo están colgando, pero antes no lo colgaban, lo pasaban y ya, habíamos de principito, y se olvidaban, digamos, dónde irían a pagar los programas, para que lo bajen de una vez y lo pagan en la, en la página. Termina de, bueno, que termino de hacer eso. Entonces, y digo, es posible que estos cuates, o sea, hayan llegado ya, y me voy al, al comedor, y justo acababan de llegar Dussel y Lamor, ellos no habían visto el programa, o sea, por televisión, porque una cosa está ahí en el set, todo eso. Entonces llego, y lo primero que voy a hacer Dussel, felicidad, el programa, tu, genial, todo este tipo de cosas. Inmediatamente llamado a los, a los compañeros, lo van a poner en la, en la red, todo el tipo de cosas, y le dije a Dussel, así el impacto que podría tener, todo eso, ¿no? Y al día siguiente se comprobó, ¿no? Que, que le diga el propio Maduro, he visto el programa, y a partir de eso, inmediatamente empezar a, a cambiar todo esto, ¿no? Y fue así, pero, eh, recontra geométrica la multiplicación, por decir, del modo como se, y a decir, está más que no todavía el, el teatro este, ¿no? Bueno, lo que nosotros hicimos fue exponer, de modo más sintético posible, todo lo que estamos trabajando. Y ustedes no se imaginan el impacto que ha tenido. Tienen, no se imaginan. O sea, yo no creo que ustedes sean conscientes del tipo de más que estamos trabajando, el tipo de impacto político que puede tener esto, y que ahora lo probamos. Porque, por decir, digamos, en Bolivia yo expongo en grupos de trabajo de base, pero sin impacto nacional, por decir. Entonces, esto tenía impacto nacional, porque había gente que había venido de, este, muchos lugares de Venezuela. Tal es así que al final, ¿no? Una, una compañera, una señora, debe tener, pues, sus sesenta años. Es que todo el mundo dijo, ¿no? Compañera luchadora. Está con, 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 eh, eh, con Chávez desde el principio, aquí, allá, etcétera. De las militantes, de los militantes, ¿no? Entonces, hablando así como si fuese, digamos, una gran política, pero tienen esa escuela, ¿no? Así cómo hablan, cómo separan, cómo esticulan, cómo mueven las manos y los brazos, así con, con políticos, ¿no? O sea, es el apasionamiento que tienen los caribeños, por decir, ¿no? Los mexicanos y los bolivianos son un poco más padres, ¿no? Más de las formas, la llave, la la llave, la llave, la llave, la llave. Esa es cultura y de sincresía propia. Entonces, esto, compañero, tenemos que se aplicar en, en el interior del país porque no puede ser que se quede solamente acá. Y el tipo de cosas. La gente habla, aaaaaaaah, y así, solo así, ¿no? Jajaja. Y todo, o sea, hubo al final, bueno, había gente que decía, ¿no? Después de que usted terminó la verdad, nos daban ganas de llorar. ¿No? O sea, nos daban ganas de llorar. Ahora, ¿por qué les daba ganas de llorar? Fíjense, yo expongo el tema, aquí expongo marzo, como ustedes ven, ¿no? ¿Cuándo yo en marzo he expuesto el tema de la espiritualidad? Nunca. Entonces, por eso digo, muchas reflexiones tienen que ver con el lugar con el cual uno está, donde uno está exponiendo el tema y tiene que ver con el modo como se relaciona con quienes van a recepcionar lo que uno está pensando. Y no es relación sujeto-objeto, porque uno está, es relación cara a cara con ustedes. Y a partir de eso es que se orienta y o surge o se direcciona tal o cual tipo de recepción. Y eso ya estuvo bien presente. Entonces me decían, al final de su vida, ya ves, porque, bueno, yo estoy viendo los programas. Entonces, estaban recordando el día del cierre de campaña de Chávez en las últimas elecciones. O sea, la última presentación en público de Chávez. ¿No? Y hubo un programa así grande. Yo me eché todo el programa. Entonces, en el programa este que era en un escenario muy grande, estaba conduciendo, creo, Bilbao Cabello. Entonces, hacía la rememoración con las grabaciones de muchas cosas que había dicho Chávez. ¿No? Entonces, bueno, iban intercalando mientras hablaba esta gente, había una réplica y pasaban las imágenes. ¿No? Parecía que Chávez no había muerto. Y que lo que estaba diciendo tenía que ver exactamente con ese momento coyuntural. Era impresionante. ¿No? Y en los últimos discursos, entonces, entonces, yo al final terminé diciendo, ¿no? Entonces, bueno, el esquema que yo hago, ¿no? El tema, compañeros, es el método que estamos trabajando. Y el modo como lo estamos trabajando. Funciona muy bien. Y ¿cuál es el criterio de la implicación empírica? El pueblo. Está el pueblo, el pueblo venezolano. Yo háganlo así. Yo sobre escucho. Ahora entendimos la teoría de que aquí es la política. Esta es la práctica. Esta es la práctica. ¿No? Entonces, yo hice el sistema, como se parte de la actualidad abstracta, ¿no? O de lo concreto abstracto, o, digamos, de la fe, que es así. Esto ahorita vamos a romper así. ¿No? Y después de eso, ¿no? Al analizar, en llegar a una determinación simple. ¿Lo ves? Y después de eso, dependiendo del tipo de determinación simple, actual se llega, no se llega a cualquier determinación simple. Dependiendo del tipo de determinación simple, se hace una reconstrucción permanente a este tipo de reformación. Digo, a este tipo de determinación que tiene la totalidad perfecta. ¿No es? Entonces, yo le puse, bueno, el modo como se da en la economía política abstracta, el modo como se da en marcha, el modo como se da en marcha, el modo como se da en marcha, el modo como se da en marcha. A la determinación simple y después de que se llegue a lo que estamos trabajando. en marcha, el modo como se da en marcha, el modo como se da en marcha, el modo como se da en marcha. Entonces, cuando yo le digo, digamos, a lo que nosotros estamos trabajando en este tipo de humanidad, como se da en marcha. Entonces, habla de estos otros universos de costa o vivión, la reconstrucción, es un poco el problema del modelo ideal. Entonces, él dice, ¿qué invita? Las dos que digo, pero más en sintético, por decirlo, ¿no? Cómo es que el último horizonte a partir del cual se puede entender todo es la tematización de, en la fenomenología del asesor y en la quince de la lógica, la docina del concepto. Se acuerda, ¿no? El último modelo ideal, por decirlo, pues. Entonces, como le dije, más parte de la nueva libertad, entre tres y dos, pues. No es ni alemán, ni del siglo XIX, etcétera, etcétera, soy andino, y no estoy dando guayas pastillas. Yo digo, cuando pasa en el mundo latino-amazónico, y ha sido fundamental en el contexto de la comunidad, y desde ahí hago la construcción. Bueno, el problema es cuanto el contenido de, este, comunidad, ¿no? Bueno, a eso sí no ha llegado, ¿no? Acá. Eso sí, pero, y allá llegué, ¿por qué? Hice una reflexión relativa a por qué es que a Chávez le interesa mucho el problema, le interesó mucho el problema de las comunas. Comunas. Él es el gran impulsor. Y están impulsando la experiencia de las comunas, pero en serio. Yo pensé que eso se había caído, pero no, no está viviendo y coleando la experiencia de las comunas. Entonces, le decía, el problema es, ¿cuál es el contenido? Del concepto de las comunidades, en este caso de las comunas. Entonces, le dije, ustedes agarran todo, el 92.99% de la literatura que hay, y lo que van a encontrar en general, son definiciones de lo que es la comunidad de las comunas desde la perspectiva del pensamiento europeo, bueno, no sé, desde la perspectiva nuestra, ¿no? Entonces, partieron desde la perspectiva del mundo andino, este, yo les dije, que no corresponde, ¿no?, a la etapa común. La comunidad, desde la perspectiva del mundo andino, es una comunidad en el país. Esto es indefintible, no se puede fingir. El concepto de comunidad en el mundo moderno, no, solamente, al final, a un tipo de pariente, es el de los seres humanos, o los sujetos, ya. Y es sin corporalidad, o sea, sin 10, 15, 15, todo, no. No, o sea, es poder, sigue siendo muy grande. La comunidad de parientes, son los parientes humanas, los parientes espirituales, y el de los parientes, que digamos, de la Pachamama, o de la Obeliana. No. Entonces, esta es una unidad indefintible. Ahí utilicé mucho que la palabra de los mexicanos, que viene muy bien. Compañeros nos decían, esto es junto con pegamento. O sea, no se puede separar, como dicen en México, es junto con pegamento. O sea, no se puede separar en México. Entonces, entre los seres humanos y la Tierra hay una relación inmensinimente, ¿no? Pero lo mismo con los espíritus de los ancestros, ¿no? Que como dice la física cuantica, la espiritualidad tiene que ver con, en este caso, el mundo energético. Las energías no se destruyen, se transforman. En este sentido, es decir, el espíritu de Chávez está viviendo y con Leandro. Chávez no ha muerto, bueno, su corporalidad física ha desaparecido, pero el espíritu de Chávez está viviendo, está viviendo en ustedes. Ahora, ¿cómo está viviendo en ustedes? Entonces yo, estoy trabajando, estoy ahí arriba de la puerta, estoy viendo todo esto. Estaba recordando esta famosa frase de Chávez, después de que le golpearon. Cuando hicieron el golpe de estado, lo toman preso, lo llevan a una isla, y ahí lo iban a hacer, a hacer desaparición, lo iban a matar. Ese no la va a volver. Y no lo mataron porque el ejército estaba con Chávez, era chavista el ejército. Si no lo hubieran matado. Entonces, mientras en Caracas ya habían hecho el cambio de presidente, de gabinete, habían anulado un montón de cosas, qué sé yo. De pronto, el ejército libera Chávez. Recuperan el palacio de Miraflores y Chávez vuelve. ¿Pero por qué vuelve Chávez? Por la presión del pueblo. El pueblo descendió de las montañas y literalmente tumbó a ese tipo de gobierno de la derecha, ¿no? Entonces, después de eso, cuando Chávez habla al pueblo por primera vez, dice lo siguiente. Dice, mi vida ya no me pertenece. Este cuerpo ya no es mío. Ahora le pertenece al pueblo, a esta revolución, a este proceso. Entonces, yo les dije, ese es el acto comunitario por excelencia. El acto social o individual por excelencia es, mi vida es mi vida. Yo soy soberano en el momento de determinar qué hago o no con mi cuerpo, con mis intereses, con mi vida, con mi tiempo. Nadie puede decirme, eso es bien moderno, eurocéntrico, occidental, ególatra, egoísta, etc. Entonces, en la modernidad, la subjetividad está llena de este tipo de contenido eurocéntrico y ególatra. Por eso no le entra en absoluto lo comunitario. Entonces, en estos días en los cuales Chávez está en la cárcel, le da una crisis existencial. O sea, un momento histórico como que se pone suspensión. Y o sea, parece que ya perdimos, parece que ha sido derrotado completamente. Entonces, todo eso se le vacía. y de pronto es recuperado por el pueblo y cuando se enfrenta al pueblo ha vaciado la subjetividad en el acto de decir mi vida ya no me pertenece vacía la subjetividad el contenido de la subjetividad egoísta, egocéntrica y egoísta y entonces se puede llenar del nuevo contenido de subjetividad y es del pueblo, lo popular yo recuerdo yo me quedaba impresionado entonces, y te lo digo cuando las mujeres se paraban y le decían, chaves te amo es como, yo ponía este ejemplo en la relación de pareja el chavo está desesperado la chava está enamorado de un tipo de egoísta pero no sabes que hacer si la chava le dice que no el tipo se va a dar a los cocos lo que sea pero en el momento en el cual le dice si yo también te amo es sucesión de subjetividad el tipo ahora es entonces cuando le dicen eso chaves te amo y no le dicen una no le dicen dos no le dicen tres casi en todos los eventos entonces yo platico esto lo decían las mujeres las compañeras de lucha y no eran chavitos no eran mujeres entonces ahí se para un compañero un hombre grande o sea no no un chavito por decir no un hombre grande digamos unos 50 años y dice y los hombres también los hombres también le dicen a chaves chaves te amo pero no tienen nada que ver con el sexo si se entiende entonces él empieza a llenar su subjetividad de otro tipo de contenido entonces cuando se da ese proceso y le digo ahora si lo que habita en chaves son ustedes 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 son el contenido de chaves ¿no? y ahora cuando ustedes siguen en la lucha ¿no? y siguen recordando a chaves evocando a chaves convocando a chaves entonces yo les decía en este tipo de relaciones ¿no? en este tipo de los seres de la comunidad el ser humano siempre convoca a los espíritus por eso ellos no sienten lo que se llama serreidad cuando el ser humano se separa de la gracia y de los ancestros hay que siente soledad la soledad se te lo van a botar entonces cuando el pueblo convoca a sus ancestros sus ancestros acuden están ahí entonces pues chaves no muerto viven ustedes porque ustedes son el contenido de lo que era chaves y entonces yo lo expliqué como yo en el contenido de ahora ¿de qué tipo de modelo ideal vamos a partir para poder entender lo que es la construcción de la realidad si se entiende el otro universo de cosmovisión y yo partí de la que hace a la economía política como a lo más 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 todo el mundo lo entendió perfectamente ¿qué tal? ¿perdón? claro se entiende gracias a lo cual tú puedes vivir ¿no? es un poco lo que ahora este nuevo movimiento de ¿cómo se llama? maternidad con apego algo así ¿no? que es una reflexión explícitamente en contra del modo con que la ciencia moderna concibe el parto ¿no? que es una recuperación de los saberes ancestrales o la medicina ancestral respecto de no solamente el parto la concepción sino también la educación de los niños todo eso ¿no? entonces el alimento de los niños el 50% es la leche materna y el 50% es el afecto y el cariño del papá y de la mamá o sea esa relación es material o sea el contenido de la nueva subjetividad entonces ¿es igual la cara? ¿no? la gente no y por eso hablábamos de la materialidad o de la corporalidad en el sentido de materialidad otro tipo de relación no solamente con el ser humano sino también entre los seres humanos sino también con los espíritus y otra naturaleza entonces bueno yo fui exponiendo 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 y me aplaudieron y se paraban de los espíritus entonces órale entonces el penúltimo día antes de el cierre que me dicen no maestro ¿qué les parece? no ustedes tienen que decirme ¿qué les parece? porque yo bueno me pongo ahí adelante me concentro de ese rollo el tema entonces ahí me dicen no maestro bueno aquí desde el principio todo el mundo escucha conferencias o cursos o speech lo que sea acerca de amares estamos acostumbrados pero nadie nos explicó lo que usted nos explicó que nos permitió entender a Chávez la función de Chávez en este proceso entonces me decían desde que Chávez falleció todo el mundo nosotros todos intuíamos de que el problema era espiritual pero como todos hemos ido formándose en el marxismo tradicional secular materialista supuestamente no tiene nada que ver entonces ¿qué hacemos con eso? o sea todos sabíamos que ahí había un problema que había que problematizar pero nadie sabía y ahora con su explicación no solamente que hay la forma de explicación y comprensión sino que ahora todo ¿cómo se llama? en bona en mexicano ¿cómo se llama? cuando cuaja empata caza algo así o hasta amargama pero digamos en el buen sentido de la palabra ¿qué es el sentido? ahora tú le digo ya en la población final compañeros yo jamás me he propuesto tocar el tema espiritual ¿no? yo llegué y la culpa la tiene usted porque la relación es sujeto sujeto no es sujeto sujeto los sujetos van con ellos como sujetos y en parte ellos están interpelando el tipo de reflexión que uno está haciendo entonces de nuevo volvemos a que el problema fundamental es el problema del método ¿no? y ustedes han visto así como estamos trabajando el método estamos tratando de hacerlo de modo más riguroso con cuidado etcétera etcétera pero en este tipo de intervenciones es donde uno se le cuenta si es que funciona o no funciona y entonces bueno producto de todo esto este es otro grupo de trabajo y esto empieza a subir todo tipo de proyectos etcétera van a reditar mío que significa pensar desde América Latina este es mi último libro directivo de la modernidad también la van a publicar y ya habíamos firmado un plato todo eso y ahora quieren que volvamos el año pasado quieren que vaya un semestre a dar un curso sobre los coches de la opción del capital y así sucesivamente bueno ese es un informe un poco largo pero no entonces volvemos al problema del método además no lo habíamos terminado ¿no es? ¿qué les parece? yo creo que ni Duce les ha dado un informe así ¿no? ¿ah? ni Duce les ha dado un informe así sí por lo que digo ni Duce le ha dado así vi un poquito de al principio de la de la clase donde dice Duce ¿no? de que bueno se equivocó yo le dije que cuando termina su programa Walter Martínez ¿quién está que termina? ¿no? entonces se acerca a la cámara va caminando a la cámara y antes de que pase la cámara siempre dice que él es militar saluda así de modo militar ¿qué será? entonces en un programa con Fidel y todo eso él dijo yo tengo el honor y el orgullo de ser uno de los pocos programas que el compañero Fidel o el comandante Fidel ve constantemente siempre ve nuestros programas Fidel entonces en honor de suscribirse a eso yo lo saludo ¿no? y eso es al final que hace eso entonces yo le conté a Duce el eso y Duce invirtió y dijo al principio no no es el principio al final bueno volvemos ahora yo tenía la tentación de que bueno cuando terminaste este capítulo nos vamos al prólogo de la contribución donde está supuestamente la reacción metodológica esta se diga no no así sistemáticamente vamos a continuar todo eso que se apuntó mucho o todos ustedes en clase anterior que se acordó la convocación de un instituto latinoamericano de desecolonización o de este permiso de coloniar diga diga descolonial y no descolonial porque esa es una toma de distancia de otros otros teóricos de lo de colonia bien entonces la pregunta es que esto es habrá ocasión que sea también con internet que dijéramos haya vías para poder acceder si bueno aquí el ejemplo lo estamos dando nosotros todos lo colgamos para quien quiera igualito va a ser eso por un lado y por otro lado bueno nosotros queríamos de que Bolivia sea el centro a partir del cual se piensen los discoloniales en el sentido radical pero parece que va a ser Venezuela entonces vamos a apoyar todo eso entonces no todo esto va a ser porque tiene que ver con la revolución mundial no solamente de Venezuela por decir ellos son perfectamente conscientes de ello entonces de eso no se preocupen en absoluto es más a todos lo que hay su material sus textos no ahí entran a facebook que ahí los compañeros han hecho una página que se llama el corte de acción digo ¿cómo se llama? cátedra de recaducía ahí entran ahí lo encuentran todo entonces igual también para los otros también va a ver yo supongo un portal mejor de hecho cuando nos entregan el premio yo tengo una idea de hacer un portal un website en el cual digamos brinde todo este material ya de modo un poco más profesional por decirlo y siempre es mejor digamos porque hay mucha gente que ingresa de muchos lugares así bueno producto de todo esto ahora vamos a cruzar el charco pero no al primer mundo sino al tercer mundo el próximo año vamos a estar en Shabbat en Marruecos exponiendo un curso sobre mar y la transmodernidad ¿qué tal? yo no entiendo cómo pero se enteran de lo que yo le digo ¿cómo se enteran? entonces yo digo que bien no voy a ir al primer mundo sino al tercer mundo ya a Marruecos ¿no? ¿qué institucionales y las escuelas con el mundo de lo que se enteran de la escolaridad? bueno este Grossfogel es el quien tiene un artículo y bueno varias entrevistas en los cuales va él mostrando y diciendo de que esta reflexión relativa a la descolonización no es un grupo monolíquico ¿no? sino que al interior de esto hay varias tendencias ¿no? y bueno hay un grupo inicialmente duro a partir del cual empezó a surgir todo esto pero que cada quien se ha ido abriendo en distinta perspectiva ¿no? de hecho yo toco el problema de la descolonización pero digamos no en perspectiva de los del giro de colonial por decir ¿no? entonces bueno han ido marcando sus distancias Grossfogel digamos por su lado Miñolo por su lado Quijano por su lado y así sucesivamente o sea le van poniendo diez o acentos digamos en tal o cual tipo de perspectiva entonces en esta última visita de Miñolo él puso o marcó digamos su diferente entonces él dijo que se respetaba de que en que la Merdusel y este servidor trabajaran Marx pero que no era su perspectiva entonces para nosotros esta perspectiva es fundamental ¿no? es un poco lo que hemos dicho cualquier persona que tiene una percepción seria de crítica y no atraviesa Marx y no decimos para ser marxista ¿no? sino que no atraviesa Marx ese pensamiento va a devenir ingenuo entonces trabajamos ese tipo de problemas pero ya no en la misma perspectiva por decirlo ¿no? entonces de hecho me hicieron una entrevista larga sobre bueno porque yo entiendo el concepto de epistemología en sentido distinto de los religios de colonia ¿no? entonces ellos parten digamos de la tradición francesa desde la fútbol ¿no? el sistema entendido en última instancia como saber yo no parto de ahí yo parto de ese melmán la tradición latinoamericana ¿no? y te expliqué muy bien porque yo no no tengo nada que ver con esa forma de comprensión que mi perspectiva no ayuda a entender nada y que en la nuestra sí digamos y que cuando estoy trabajando fíjense estas reflexiones relativas sobre una epistemología desde la perspectiva nuestra sin exagerar desde el 86 ¿no? entonces voy rehaciendo el manuscrito voy rehaciendo el manuscrito al principio se llamó la relación ontología epistemología en la construcción de los conocimientos científicos después la versión que salió en la revista de la colegio de México en el 87 el compromiso intelectual algo así está ahí después de eso otra versión que hice hace una epistemología desde la exterioridad después haciendo una epistemología de las ciencias sociales desde América a la fin ¿no? y sigo rehaciendo el argumento imagínese desde el 86 ¿no? sigo trabajando ahí y voy revisando y eso sucesivamente ¿no? yo creo que en cuanto por ejemplo esta famosa distinción entre lo que significa método y epistemología digo metodología y epistemología entre lo que significa concepto y categoría ustedes no se imaginan cuánto nos ha costado llegar a esta claridad pero una vez que llegamos a esta claridad nos potencia tremendamente ¿no? y yo recuerdo que siempre me daba cuenta que había un vacío en la crítica de colonial a la ciencia natural ¿qué es lo que estamos haciendo hoy? ¿no? yo decía siempre decía bueno vamos a suponer que en la ciencia natural funciona todo bien sin problema la relación sujeta pero no en las ciencias humanas o sociales todo eso ¿no? no cuando empezamos a ganar el concepto de naturaleza la perspectiva después de llamarla hay que cuestionar sistemáticamente la ciencia natural y lo estamos desfondando estamos descubriendo que es un problema mítico mal planteado el de la ciencia natural ¿no? entonces eso también hay que incluir ¿por qué? porque el modelo de ciencia con el cual se produjo y se desarrolló las ciencias sociales y humanas proviene de la ciencia natural entonces si no cuestionamos la ciencia natural y cuestionamos las ciencias humanas y sociales sigue intacto el fundamento que es la ciencia natural ¿si se entiende? y por eso las relaciones de este objeto los marxitos no se hacen ningún problema con la excepción o la separación entre juicios de hechos juicios de valor no se hacen ningún problema hasta la escuela de la planta es un problema grave ¿no? entonces seguimos desazoneando entonces dice Niño Olo que él dijo no la perspectiva no ya estamos haciendo la cintamología la economía todo eso bueno está bien que lo haga y nosotros estamos en esto explícitamente desde el 86 ¿no? digamos el tema que hicimos 86 96 2006 2016 no somos recién llegados en el tema tenemos ya cosas que decir al respecto entonces en ese sentido ya no es lo mismo descolonial entonces esto se le ocurrió a Ramón ¿no? Ramón Gustavo y tiene razón por eso ya no es lo mismo decir decolonial que descolonial o que descolonización ¿no? poco a poco vamos precisando el contenido de las determinaciones más abstractas ahora entiendan lo que estoy diciendo compañeros ¿ves? y ahora esto no se hace de la noche a la mañana la primera vez que aparece la parábrica de colonial es mediante fines de la década del 90 ¿no? digamos 97 98 por decir ¿no? son casi 20 años ¿no ves? entonces el contenido de los conceptos no se los acuña de la noche a la mañana y hay cualquier cantidad de gente que habla de lo descolonial todo eso no tiene la más emotividad de lo que están hablando porque no conocen la historia del contenido del concepto ¿si se entiende? ¿verdad? ustedes pueden entender todo esto ¿no ves? o no o sea la construcción del contenido de los conceptos con implicaciones políticas es un campo de lucha es un campo de batalla política ¿lo ves compañeros? bueno volvemos al problema del método entonces un poquito nos vamos a matar de risa fíjense estudios sobre el capital ¿no? es un texto que se ha leído mucho hay desresiones relativas al método ¿no? ¿está bien? ¿quieren un poquito matarse de deslizar? entonces en este libro Julio Pietraner escribe un ensayo que se llama la estructura lógica del capital ¿no? en la cual bueno es una reflexión relativa al método ¿no? en la cual él bueno tiene que mostrar no solamente de dónde está partiendo sino de quiénes tiene que tomar distancia ¿no? entonces uno de los estudiosos de la obra de Marx y del método de Marx es un tal Joseph Schumpeter ¿no? que era digamos algo así como en la perspectiva de una economía marxista era un interlocutor inevitable digamos en la segunda mitad del siglo XX especialmente 50, 60, 70 ¿no? me recuerdo ahí todo eso había muchas discusiones al respecto entonces respecto a lo que él dice Schumpeter trae a colación esta cita porque en parte sintetiza lo que muchos marxistas decían y yo pensaba especialmente los marxistas positivistas o neopositivistas ¿no? digamos los secularistas huesos colorados entonces de este librito si para que la gente no piense que no estamos inventando estudios sobre el capital son varios autores publicados por el siglo XXI la página 27 que es el capítulo de Julio Pietranera bueno hace una revisión de lo que es Schumpeter y Joan Robinson y acá está citando a Schumpeter entonces dice en el uno, dos, tres cuarto párrafo de esta página 27 bueno en el tercer párrafo pero veamos el examen schumpeteriano del método de la investigación marxiana en el capital ¿no? y para lo cual bueno ha escrito varios libros capitalismo democracia y socialismo por otro más cita y su obra póstuma historia del análisis económico entonces aquí dice en el siguiente párrafo una inclusión notable en síntesis entonces después de mucho trabajo él hace una síntesis entonces dice recuérdese que fue publicado en 1914 el libro según Schumpeter y aquí está la cita Marx no fue un hegeliano o como economista un neo o un joven hegeliano del mismo modo que los clásicos no fueron con frecuencia utilitaristas o partidarios de Belfer si verdaderamente Marx hubiese tomado de la especulación metafísica los elementos sustanciales de su pensamiento o siquiera su método está hablando aquí de Hegel ¿no? los elementos sustanciales de su pensamiento del de Marx o siquiera su método sería un pobre diablo indigno de ser tomado en serio ¿no? entonces si Marx hubiese tomado algo digamos de la ciencia de la lógica especialmente de la doctrina del concepto ¿no? si verdaderamente si verdaderamente Marx hubiese tomado de la especulación metafísica los elementos sustanciales de su pensamiento o siquiera su método sería un pobre diablo indigno de ser tomado en serio pero no es este el caso como nos dice el propio Marx de la introducción a la segunda edición del Capital ¿no? al elaborar su obra sigue diciendo Schumpeter no se preocupó por ningún principio metafísico superior sino sólo por los hechos y las teorías exactas o falsas ¿qué tal? ¿no? o sea en la famosa relación sujeto o qué sería el otro entendimiento donde la cosa que inicia ahorita vamos a ver lo que dice el centro sería colocado en la red representación aquí lo quiso ¿no? aquí no es más lindo de los hermanos Entonces, este tipo de nivel, el segundo nivel de la creación sube, es una cosa. Él es algo de la autocracia. Y el tercero es la razón. Y aquí, es la mejor que el ser humano con el todo de la creación. Y también lo ponemos en el mayor. Entonces, es el delante de los pactos. O sea, nunca se queda en la creación sube profeta. Pero para la ciencia positiva, no solamente es el parte de los discursos, sino que este es el plano de la ciencia. No hay relación. ¿No? Y este cuantos está diciendo de que Marx, ¿no? En el capital, al final de su vida, bueno, dice, ¿no? No se preocupó por ningún principio metafísico superior. O sea, no se preocupó por ningún modelo ideal. Eso es lo que está diciendo. ¿No ve? O sea, jamás se hizo una reflexión relativa a la docencia del concepto. Es lo que está diciendo. ¿No? Sino sólo por los hechos. ¿No? En este caso, los objetos. Y las teorías exactas o falsas. Lector atento de Marx, dice Pietranera, Schumpeter no pierde jamás la ocasión de destacar la importancia del aparato analítico. Marx hace análisis. Sí. Entonces, la forma de la operación o funcionamiento de la razón en el plano del entendimiento de la relación sujeta a un criterio, es el análisis. Es el análisis que se refiere con los que se muerran a la historia y se muerran a la lucha. Y aquí desde la historia se le llama la televisión. Sí se muerran. Se muerran a la marcha y la distante, en el que se muerran a la sangre. ¿Por qué? Porque también se mueven este tipo de arcanas. Es más, cuando se pasa en el camino, pero los hechos nunca aparecen en seco o en estado oscuro, siempre aparecen ya predeterminados por un poesía o perfección de comunicación, el cual es el que ven en clases negrosos, lo ven, compañeros, o no, suerte. Lector atento de Marx, Schumpeter no pierde jamás la ocasión de destacar la importancia del aparato analítico del capital y sus rayas, las preocupaciones de Marx en los de frente al método. Ahora cita a Schumpeter, mientras estaba trabajando, Marx se preocupaba primordialmente por afilar los instrumentos de análisis que le proporcionaba la ciencia de su época, ¿no? En el sentido de que Marx es heredero de las ciencias de su época, pero las ciencias de su época es la ciencia como science, no como Wissenschaft. ¿Se acuerdan de esta diferencia de lo que está diciendo Schumpeter? Por allenar las dificultades lógicas y por construir sobre la base así adquirida una teoría que por su naturaleza y objetivo era verdaderamente científica. Lo verdaderamente científico aquí es lo neopositivismo. Y es aquí finalmente un juicio sintético y conclusivo sobre la dialéctica científica de Marx. Marx, dice Schumpeter, no traicionó jamás la ciencia positiva con la metafísica. Que no saldrían compañeros, ¿qué pasa? Y es lo que se pensaba en general, lo marxista del siglo XX, lo más no es metafísica. Si no se mete, peor, pues teología. O sea, nunca hizo una teoría del fetichismo, eso que están diciendo, ¿no? Nunca problematizó el problema en términos de modelo ideal. Es más serio Rostovsky. Pero vamos a ver, después de esta revisión, cómo también el mete la parte. ¿Ven? Entonces ya hemos revisado Marx, ahora podemos ir a los comentadores y podemos dialogar con ellos. Sigan los compañeros. ¿O no están trabajando en sus casas? Pero no sé si en su presentación de volver a traducción científica, al ser, se le dan a sus compañeros. En serio, es que prácticamente está diciendo con otras palabras lo mismo que Schumpeter, ¿no? No, pero nosotros ya no vamos a perder tiempo ahí. Si alguno de ustedes quiere hacerlo, pues hágalo. ¿Qué dicen los dos? El sentido metodológico del plano original. Están, bueno, de este límito, el génesis y estructura del capital de Marx. Ojo, yo no voy a decir que este cuate hay que... No, o sea, esta obra sigue siendo válida, ¿no? En el sentido de que hay que dialogar con él, pero ya vamos a ver sus problemitas, ¿no? Sigue siendo los todos, de hecho, para mi comentario sobre los glumbris, ya está... O sea, si tuviese el bolsito completo, ya hubiese firmado contrato con el Ferio y la Rana, porque están interesados y quieren publicarlo. Ya se han dado cuenta, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, en la página 53 de este libro, dice, opinión de Marx acerca del método y del objeto de la economía política, ¿no? Los dos de Olquilla trabajó años. Conoce Hegel y conoce Marx. Ahora, fíjense, todavía las equivocaciones en los dos, ¿no? El último paso. Marx demuestra aquí, en la introducción metodológica, ante todo que el método de elevarse de lo abstracto a lo concreto es el único método científico de apropiárselo concreto, de reproducirlo como espiritualmente concreto. Aquí empiezan los problemitas. Marx, para decir bien, aquí empieza el verdadero método de elevación. No es decir, esto es la suya. Habíamos dicho, siempre empezamos acá. En general, esto empezamos acá. No hay león a ir. Esto es el problema del narcismo en la que no está. Y lo aclara bien Luce. Y clarito, vamos a ir. Entonces, digamos, cuando Marx hace el análisis o la tematización, la reflexión relativas al capitalismo a nivel mundial, no está haciendo el análisis específico del modo como se ve el capitalismo en América Latina. El problema es cuando queremos investigar América Latina. Entonces, loco de esto habría sido decir, bueno, no, nosotros también en América Latina, cuando queremos investigar América Latina, no hay ningún problema. Pero como era bien más cierto en un su programa, me dijeron, no, pero no es la economía política, porque tenemos que pasar de acá. O sea, se saltaron, ¿si se entiende? Tenemos que pasar de acá, ¿no? Las determinaciones en concreto específicas por la mercancía, el capital, todo eso, ¿no? Marx llega a este producto de flora, su fecha. Para eso es esto, ¿no? Cuando parte a partir de la contribución hasta el capital de la mercancía, es porque se hizo todo lo que se consigue, junto con la economía política, ¿sí? Entonces, es como, y por eso hago una analogía entre la fenomenología y la ciencia traducción, ¿no? En la fenomenología lo que se hace es preparar a la conciencia y a la subjetividad de las categorías por las cuales voy a hacer ciencia. De lo contrario, a un ciencia, es como a un chavo, ¿no es cierto?, a donde cuenta ve cinco, tres años, que nunca he ido a la conciencia, ahora haga ciencia, acepta bien, ¿sí? Imposible, primero tiene que formarse, tiene que conseguir los funcionamientos con los cuales va a hacer, entonces, esa es la función propedeutica de la pedagogía, y eso sale muy bien general. Y Marx, lo que está diciendo es que esa propedeutica en parte aparece en la economía política de su tiempo, o sea, él empieza a refugiar, en la generación de general, de totalidad de la dinámica, de lo concreto concluyente, y ahí, él se entienda. Y poco a poco, se llega a la generación de la dinámica, se encuentra así. O sea, una vez que se llega a la generación de la dinámica, entonces, ahora, lo que hay que hacer es esto. Y él, o sea, el delorismo, la historia de la economía política de su tiempo, es por eso que se mantiene, es lo que hay que hacer, y por eso que cuando se construye, llega a otro tipo de contaminación, a otro tipo de modelo ideal, dice el país, llega a otro tipo de reconstrucción, es un poco lo que estamos haciendo nosotros, llegamos a otro tipo de reconstrucción, a partir de otro tipo de determinación de tiempo, después de un día, él más, cuando parte de la gente hacía, arriba al mercado mundial, él luce, cuando parte del trabajo vivo, arriba a la crítica de la economía, a partir de otro tipo de reconstrucción, estamos partiendo de, en parte, el valor de la vida humana, pero, digamos, de la vida, en concreto, del ser humano, y del alto, en la verdad, y estamos arribando a otro tipo de reconstrucción, bueno, todavía estamos inscribiendo, porque no estamos haciendo estrictamente todo bien, estamos obviando, pero ya, adicionamos a su reconstrucción posible, que es una construcción, es un modelo ideal, distinto de la modernidad, en principio, le llamamos transmodal, pero que permite comprender toda la realidad de otro modo, entonces aquí, digamos, no está tirando la tina, pero está tirando el agua sucia con el lino, lo concreto, es concreto, y dice, reza el principio de la introducción, que ha cobrado Farma, y cuando dice reza, es literal, eso reza, la gente besaba, como si fuese un ave maría, un, ¿cómo se llama este, creo en Dios Padre, todopoderoso, creador, eso, ¿cómo se llama? Credo, así como un credo, ¿no? así, la totalidad es totalidad, porque es múltiplo, así de memoria, así como, un poquito más, así se hacía, así se reza, yo me acuerdo, si deseamos de compasión, eso es mejor, porque, lo concreto es concreto, ¿no? es como resultado de la investigación, porque es la síntesis de múltiples determinaciones, por lo tanto, la unidad del universo, eso cita a Marx, y ahora viene lo que él dice ahí, por eso el pensamiento, sólo puede concebirlo plenamente, como proceso de síntesis, está hablando de resultados, es decir, por la vía de la reconstrucción, por etapas, de lo concreto, a partir de, sus determinaciones abstractas, más sencillas, está bien, entonces, él, que lo que está diciendo, de que, el método científico, el sentido de la humanidad, es este, el lugar de la humanidad actual, no es, es el método, no, ese es el método, en cambio, aquí está la confusión, si el análisis científico, económico, en el caso que nos ocupa, comienza directamente, con lo real, y concreto, con la propia premisa, es decir, por ejemplo, con la población, o con el mercado mundial, que es el punto de partida, de la economía política, del tiempo de Marx, tendrá que vérselas, con una imagen difusa, y totalmente indefinida, de la realidad, pero eso es inevitable, al principio de la investigación, entonces, lo que está diciendo acá, Rostovsky, es de que, no hay que empezar con acá, hay que empezar con acá, ¿no? Entonces, este punto de partida, ¿no? Cuando dice Marx, el método dialéctico, realmente empieza acá, está diciendo, el punto de partida, porque es punto de llegar, al mismo momento anterior, si se entiende. por ejemplo, el tema, de la descolonización, por el cual, ahora, mucha gente parte, en la investigación, yo voy a partir, me voy a partir, desde la problemática, de la conocimiento, yo puedo partir, a partir, a esta nueva determinación, de este nuevo tipo, de concepto, de categoría, pero, tenemos que reconocer, que es producto, de un tipo, de investigación anterior, al cual se arribó, si se entiende esto, yo puedo reconocer eso, entonces, es como si dijera, la silencia, de la mano, eso sí, eso sí, eso sí, en cambio, la fenomenología, de la espiritu, es como si dijera, en consecuencia, es que, cuando hago esto, estoy tirando la escala, ¿con quién voy a llevar, a lo que sea, si se entiende, compañeros, ¿no? Y ahorita, vamos de una vez, esto es lo que dice, Luz, aquí, antes de dos, compañeros, y, Luz se lo dice, muy bien, aquí, en la página 49, es río, es río, es río, es río, cuando uno trabaja, al maestro, de verdad, en este caso, a Marx, Marx, puede alocar con cualquiera, ¿no ves? Hasta con Luz, no ves, pues, por el que tal, es, es el poder, Marx, Marx, pero es un problema teórico, una cosa que me llamó, pero profundamente la atención, bueno, que después de, de las conferencias magistrales, como eso, hicimos en Venezuela, a, talleres, ¿no? El día jueves, el día viernes, ahí me tocó un grupo, grande, cuarenta personas, más o menos, al final terminan como cincuenta, entonces, este, de diez en diez, iban explicando sus problemas, ¿no? Lo que me llamó profundamente la atención, y me cayó muy bien, de que el noventa y ocho, o noventa y, sí, el noventa y ocho por ciento, de toda la gente que expuso, ninguna expuso problemas teóricos, todos estos fueron problemas de la realidad, que quieren pensarnos teóricamente, eso es hacer ciencia o filosofía, ¿no? Entonces, si acá hicieramos una experiencia similar, entonces, segurísimo que el setenta, ochenta por ciento, son problemas teóricos, y no son problemas de la realidad, ¿sí se entiende? El mar está pensando en la realidad, algo en la realidad, y no problemas teóricos, ¿no? Este compañero, ¿cuál es su tema? ¿no? Yo estoy viendo que la relación entre, por decir, digamos, Althusser y Lucio Colet, y cómo plantearon tal, cual tipo de cosas, o si no, entre Buenaventura, de Sousa y Gilles, cómo plantear, es un problema teórico, de ese momento. En general, todo el mundo plantea así, pero cuando fui allá, me dio una muy grata impresión, en general, están planteando problemas, reales, ¿no? O sea, la realidad, ¿no? Los arrebasados, de tal modo, que ellos están ahora, llenos de contenido, de la realidad, y eso, lo quieren pensar teóricamente, y les dije eso, ¡qué bueno! Esto es una maravilla, o sea, que teóricamente surgió, una generación, que está pensando, su propio proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo aparece? La fíjense, la página 49, dice entonces, el punto de partida, es lo real, y lo concreto, ¿no? Lo real y lo concreto, pero, en esta primera instancia, como abstracción, o sea, como confusión, como mera representación. que es lo supuesto, en toda investigación. De ese concreto real, tengo una representación plena, o de otra manera, una representación caótica, inicialmente confusa, que de todas maneras, se sitúa ya, en el mundo conceptual. de ahí, siempre partimos, que os expone un ejemplo, de ese real concreto, entre paréntesis, dice, el sistema colonial latinoamericano, por ejemplo, ¿ven? Entonces, ya no estoy, tematizando, el mismo problema, que el Marx, estoy problematizando, un problema, que me aparece, a mí, o a nosotros, ¿cómo nos aparece? De este modo, como nos apareció, la economía política, de su tiempo, así como, es el problema. La totalidad de la realidad, nos aparece de modo confuso, y de ahí, que es aquello, que tenemos que hacer, y que no hizo el máximo, que el versículo 10, latinoamericano, activar, o arreglar, a la determinación, de quién, de esa parte, de las cuales, ahora sí, pudiste, de su vida, una contención, de la realidad, en el sentido de la ley, pero, se sacaron, no lo pueden, y que no vamos, directamente, las de los tiempos, las demás, ¿no? Pero las demás, son productos, de otro tipo, de destrucción, si se entiende, estos que llevan, este tipo de construcción, y pueden usar, todo el vacío, si se entiende, esto que se dice, el contaminante, hasta que termináramos, esto que dice, los dos, ¿no? Como dice el médico, no es cualquier güey, jajaja, pero, está su confusión, antes de este libro, el de sus solquitos, que lo sean, no, pero antes de aquí, digo, no aquí, a los esos los sandíos, no sé, entonces, yo, bueno, le decía, bueno, ahora tengo que preparar, la clase, el día, voy pensando, estoy en el avión, se cuesta, y como, entonces, no tengo que hacer, sigo trabajando, pues, llego a la calle, que me está en el tronco, entonces, te paro la clase, ¿no? ¿Sí se entiende? Seguimos con los dos. Otra vez, repito, el final, las dos líneas finales, de la 53, en cambio, si el análisis científico, comienza directamente, con lo real y concreto, con la propia premisa, tendrá que ver, con una imagen difusa, y totalmente indifinida, de la realidad, pero es así, como se empieza, no le está diciendo, hay que empezar, determinaciones simples, en este caso, a francas, pero ese es el resultado, en más, eso es un resultado, ¿no? ¿Por qué? Es un poco lo que he dicho, desde 1843, 44, más parte, ¿no? de las intervenciones a francas, a las cuales ha llegado, la economía política, de los tiempos, el dinero, después de escribir, los Grundricks, él descubre, otra determinación, más simple, la mercancía, entonces, la exposición sistemática, empieza con otra determinación simple, porque él ya hizo, su propiedad, ¿sí se entiende? ¿Compañeros? Esto es, la totalidad, confusa, de la cual, partió, la economía política, en términos de margen, seguía siendo confusa, todavía, entonces, cuando él lo tematiza, ¿no? Por análisis, ahorita vamos a reconducer, que lo dice muy bien, llega, ¿no? Al tratamiento temático, de determinaciones, orgánicamente estructuradas, interrelacionales, pero primero, tiene que ser análisis, separar, trigo de la paja, a cada rato, para poder ubicar bien, no solamente, lo que es el trigo, lo que es la paja, sino también, el lugar, digamos, no solamente, en la representación, sino en el proceso de producción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso, se puede llegar a otro tipo, de determinación simple, arriba, a un tipo de determinación simple, pero, es el nuevo punto de partida, ¿sí se entiende compañeros? Entonces, cuando uno ha hecho ese proceso, sabe cómo puede ser la reconstrucción, si no, es imposible, ¿sí se entiende compañeros? Por eso es que uno, por más que se llame marxista, no puede, mecánicamente, partir, de la determinación simple, a la cual ha arribado Marx, y que la reconstrucción, él también, como se llama, opera de ese modo, ¿por qué? No solamente estamos en otro momento histórico, sino, cultural e históricamente, estamos en otro momento, distinto del idioma, por eso es que, las determinaciones a las cuales arriba, Marx, mecánicamente, no se aplican a cualquier situación, histórica, cultural y política, coyunturalmente hablada, ¿sí se entiende, compañeros? Que terminaré primero esto, para que no se me escape, la idea y o el argumento. Sigo. Hace una cita larga, la población es una abstracción, si dejo de lado, por ejemplo, las clases que se componen, ¿no? Y al final dice, y precisamente por este motivo, sigue diciendo, el método científicamente correcto de la economía política, debe elevarse desde lo simple, hasta el Estado, el intercambio entre las naciones y el mercado mundial, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Marx, en nuestro libro, es que, el método científico, no se agota acá, pero tampoco se agota acá, empieza acá, pero realmente, donde, en el sentido de la vicencia, donde se entrega, eso no se agota, eso es poco lo que dice el ejemplo, ¿no? Lo que sea, la razón, ¿no? No se agota, pero empieza acá, ¿qué quiere decir? ¿Sí lo entienden? ¿No? Siempre empezamos, por cierto, con este a la mano, ante nosotros, ¿no? Entonces, cuando nos quedamos acá, no hay que decir, pero para ese entiende, que por qué es acá, ¿sí se entiende? ¿No? Entonces, la escalera, o la formación profeéutica, se ve en la fenomenología, y así, la ciencia, pero es imposible hacer ciencia, sin escalera, para poder llegar a la ciencia, ya hemos estado en escalera, no tenemos que decir, entonces, para poder ascender, realmente, a la reflexión dialéctica, es decir, ¿no? ¿Es el paciente que es? ¿Sí se tiene compasión, eso es lo que estoy diciendo? ¿Ven? Bien, eso es lo que está claro, para de ese modo, poder proseguir hasta una totalidad, el desarrollo del modo de producción capitalista, que es lo que hizo Marx. Nos debitimos a este pasaje, tan frecuentemente citado en la literatura marxista, porque también nos ilustra acerca del plan estructural de Marx, de 1857, porque revela que ya ese plan sigue el camino de las determinaciones abstractas a lo concreto, o sea, sigue diciendo, está utilizando a Marx, está citando a Marx para decir que Marx no es solamente, no, Marx no es solamente. Y esto es lo que no hizo, esto es lo que ha dicho Marx en el siglo XX, especialmente en América Latina, creyó que hacía ciencia, hacía solamente él. ¿No? Entonces, como no estaba preparado, ¿no? Entonces, él me fue también sañino. ¿Sí se entiende? ¿Verdad? Como digamos, nunca he ido a la universidad, a lo máximo que he llegado es a la prepa, ¿no es cierto? Y de pronto, ¿no es cierto? Ahora ha sido, compañero, como así, siempre ha sido preparado. Ahora sí. A ver, pero, digamos que hay una, en el ángulo, existe más, no hay que estar a hacer una análisis de la sociedad concreta, y empieza a hacer la atracción hasta el nombre de las determinadas señales. Sí, pero, a ver, mira, ojo. ¿A cuál? Cuando así, no. a esta totalidad, ¿qué es la totalidad concreta? Pero de la cual parte es la totalidad concreta, es la totalidad concreta. O sea, al principio, cuando dice la totalidad concreta, en realidad, está donde ha tenido la totalidad concreta. Ah, el compañero, usted tiene que utilizar las categorías con precisión. Está bien que los demás, cantiflé, usted se lo puede conficiar. Claro. No, o sea, no, no deje que podria estar aquí calentando la tienda, lo deje. No, pues cuando más parte la probabilidad está acá, o la determinación en general, bueno, pero no está partiendo la ley concreta. Ahí se arriba. ¿Sí está bien, lo deje, compañero? Ahora. Bueno, digamos que es parte de la determinación en general, y Garbali se va encontrando todas las determinaciones que se van por así decirlo que tienen distintas modos de producción, pero nosotros lo que es no viene en el contexto de que yo hicimos al hacer este proceso de análisis metodológico, sistemático, analismo, ¿qué tipo de determinaciones simples podemos por ejemplo encontrar en nuestra comunidad en nuestro concreto? Bueno, esa es parte de nuestro problema, encontrar eso. que digamos que se fue el partido de voluntarios que se ha pasado. Y en el balón nosotros empezamos todavía la cultura más completa como que digamos que lo que hemos presentado ayer por el momento que ya soñan. Entonces ahora nosotros tenemos que agarrar a la vez a la parte que vamos haciendo el análisis de los de las recomendaciones en contra también a la vez tenemos que hacer el otro concepto que es el concepto del modelo ideal hacia el cual estamos tratando de llegar o organizarnos como vida. Entonces ahí a mí me pregunta es completamente ¿cómo nosotros vamos a poder empezar a hacer una construcción de nuevos sistemas que puede ser un medio. Bueno eso es lo que tenemos que producir o sea vamos a arribar a las terminaciones simples a partir de las cuales vamos a hacer otro tipo de reconstrucción de nuestra propia totalidad. ¿Sí se entiende el lenguaje en el cual estoy diciendo? Pongo un ejemplo me voy me estoy inventando no estoy diciendo que así sea un poquito lo que pasó también en Venezuela también en Bolivia Entonces países como Bolivia Venezuela Ecuador están en un proceso de transformación revolucionaria ¿no? En este momento el problema es político no es económico ¿no? Entonces inmediatamente partimos de representaciones caóticas o sea totalidades exactas ¿no ve? inmediatamente y le decimos bueno ¿cuál es la determinación simple en este caso digamos la el núcleo o el sujeto a partir del cual es posible la revolución ¿no? lo que la intelectualidad de izquierda la marxista la comprometida ¿no? que los estudiantes y de pronto llegamos ¿no? lo que mucha gente de izquierda dijo a la clase obrera la clase proletaria la determinación siempre a partir de la cual podemos hacer la construcción de un momento revolucionario ¿no? que partimos en seco o sea sin tematización de eso digamos si hacemos suspensión de eso y partimos de eso este tipo de determinación a la cual otro tipo de suspensión ha llegado por ejemplo digamos en Italia no nos olvidamos de que el momento constitutivo de la clase obrera en América en Argentina por un lado es el pueblo es el pueblo es el campesino es los pueblos de gimnasio y queda automáticamente fuera de la noche se nos quedamos en realidad ¿sí sentido? supongo lo que está pasando en Venezuela que ese proceso no lo está impulsando la clase obrera proletaria no es el pueblo y articularnos ahorita en torno de las famosas comunas una reflexión impresionante entonces el marxismo digamos venezolano por decir hizo una reflexión a partir de este tipo de presentación de este tipo de procesos que funcionan para llegar a su determinación simple pertinente de este tipo de procesos para hacer otro tipo de secundación todavía no se está empezando ahora parece que esa es la determinación simple digamos más importante o fundamental si se entiende o sea me estoy inventando no estoy diciendo que así sea el problema es un poco lo que también ha pasado en Bolivia quienes han impulsado ese tipo de procesos son indígenas y campesinos ahora no es lo mismo porque no es lo mismo tipo de secundación con la tierra una cosa con la tierra en términos de propiedad privada y otra cosa es la secundación con el territorio en términos de propiedad comunitaria tipo de subjetividad que se deduce de ese tipo de secundación no es el mismo otro tipo de determinación simple pero todavía no hemos hecho las tres regiones mejor podamos demostrar únicamente por qué estamos arribando a esa de determinación simple y por eso digo que la prueba del método estamos empañados de la prueba del método y por eso es que vamos a poder lograr una comprensión de lo más de cualquiera que ya estamos haciendo eso es un poco lo que dijo entonces desde que murió el compañero hermano Chávez nos dice flota en el aire un problema de todos lo percibimos pero no sabemos no sabíamos cómo hablar no sabíamos cómo tematizar surge otro diferente de percepción a partir del cual hay la intuición de la representación o sea cómo se se lo podría tematizar y es la definición espiritual mística con la cual Chávez también en parte no solamente impulsó este tipo de procesos sino que con su muerte prácticamente se ha consolidado eso yo hacía una reflexión relativa a lo que decía Dene Zabaleta a partir del fracaso de la revolución de 1952 en Bolivia el siglo pasado entonces en el 67 68 refiriéndose a ese momento constitutivo él decía ¿no? del 52 al 67 él dice la revolución ya fracasó aunque haya sujetos entre comillas revolucionarios en las calles todo eso dice ¿por qué? cuando un proceso revolucionario pierde la cosa sagrada esa revolución ha fracasado o sea cuando ya no se cree en la cosa sagrada esto es lo místico ya no hay proceso revolucionario y por eso es que el hecho de que aparezca la derrota de la revolución es una cuestión de días o de meses por decir ¿no? y evidentemente hay un autogolpe el vicepresidente de paz extensora le golpea ¿no? un militar formado por el ejército norteamericano ¿no? y hay que tener digamos la estupidez de que el presidente ¿no? del proceso que estaba comandando ese proceso revolucionario ponga como vicepresidente a un militar formado por el ejército norteamericano o sea ya era cuestión de días digamos meses o semanas digamos y efectivamente eso dio entonces en el caso venezolano ¿no? sigue viviendo y coreano está prácticamente intacto esta cosa sagrada este momento místico se lo pide el espiritual cuando yo les expongo metodológicamente todo este tipo de problemas es aquello que trasciende la mera acción empírica de los sujetos involucrados en este tipo de proceso el modelo ideal es aquello que direcciona ¿no? entonces ¿quiénes son los sujetos de este nuevo tipo de espiritualidad? o de este nuevo tipo de modelo ideal de este nuevo horizonte de cognitividad o de posibilidad política son las comunas Chávez creía en las comunas ¿por qué? porque tenía espíritu comunitario y ya he mostrado cómo es que se dio esto ¿no? entonces dice para nosotros no era nada isacional ni ridículo ni iselevante ¿no? esto que decía Maduro y del cual mucha gente se hizo la burla cuando murió Chávez y me empezaron a contar un montón de cosas ¿no? exactamente ¿no? entonces mucha gente se hizo la burla este tipo ya se se tiró las siete formas a ¿cómo se llama? a Maduro ¿no? pero la gente del pueblo decía el espíritu de Chávez está aquí revoloteando ¿no? el famoso pajarito ¿no? y me han mostrado bueno no sé si está bien quien lo diga una una persona que trabajó con Chávez personalmente muchos años de su vida si fotos durante esas ceremonias profesoras nos fuimos tomamos fotos todo eso yo envié a los compañeros inmediatamente todo eso porque no todo el mundo tenía acceso inmediatamente a la ceremonia de el velorio y todo eso tomamos fotos yo enviaba y ella fue viceministra inclusive y creo que hasta ministra de salud en un tiempo entonces ella tomé fotos y de pronto me dice hay imágenes de seres humanos digamos aquí serían faltas magóricas faltas más en torno del cerebro y me lo han mostrado está miren es cierto se ve Chávez estaba solito ahí había muchos ancestros que estaban también ahí en ese momento y ellos lo viven digamos ese es el acontecimiento que los constituye de otro modo a partir de eso se produce otra subjetividad y dice desde que fallece Chávez hasta el día de hoy no podíamos verbalizarlo ahora podemos verbalizarlo eso quiere decir que la relación relativa al método que estamos haciendo no está tan descabellado entonces nosotros hemos partido de otro tipo de representación y poco a poco estamos viendo como que podemos arribar a las determinaciones más simples si se entiende pero son pertinentes de nuestro proceso no nos vamos a saltar más de esto entonces por eso estamos poniendo una y otra vez a la perspectividad de los de México para hacer la reconstrucción en el sentido más óptimo de la palabra si se entiende pero pero de la reconstrucción de los modelos ideales en la reconstrucción de lo que sea la ciudadanía completa si se entiende con Paisos ahora todo lo que estamos diciendo o todavía sigue en el reino de los nebulos ahora vamos a Luce ¿qué dice Luce? ¿han traído la producción periódica que usted trajo ¿no? ¿trajo su libro? ahí ya entonces la página 48 nada han traído también usted bien así hay que cargar con las herramientas pues un buen fontanero por decir carga todo porque no sabe qué tipo de herramientas va a necesitar haciendo tal o cual cosa igual ustedes tienen que ser ¿no? hay que ir bien armado a la guerra yo y varios compañeros fuimos donde nos dijiste que habías comprado la historia de la cruzvalía y en absoluto no pero inmediatamente que nos dijiste y yo fui entonces ahora Luce ¿no? entonces hay que comprobarlo ¿no? uno puede creer en lo que dice Ducele y también es legítimo como muchos hemos creído en lo que decían los metodólogos de Marx del siglo XX como nosotros no hemos hecho la investigación ¿no? pues creíamos y creíamos que la verdad y hasta enseñábamos eso etcétera ¿no? pero ahora ya en la madurez vamos al maestro ¿no? y después de eso este dialogamos ¿no? con los pensadores en este caso conducen y evidentemente ahora sí podemos comprobar si es que tiene que ver o no etcétera etcétera así es ya empieza el diablo en la página 49 el parágrafo 2.1 abstracción de las determinaciones la cuestión de la abstracción en este caso la separación la realidad nos aparece como una unidad ¿no? confusa ¿no? entonces hay que saber separar o distinguir ¿no? por ejemplo no había sido lo mismo campesino que indígena no había sido lo mismo tierra que territorio no había sido lo mismo propiedad comunitaria que propiedad privada no había sido cierto de que la propiedad privada es superior a la propiedad comunitaria no había sido cierto de que la sociedad es superior a la comunidad y así sucesivamente eso es hacer una reflexión abstracta eso quiere decir entonces dice el punto de partida bueno la cuestión de la abstracción atraviesa todas las reflexiones de amar sobre el método y por ello se necesita leer todo el parágrafo que nos ocupa para poder descubrir el sentido de la cuestión entonces no se necesita solamente leer sino trabajar por eso mucha gente ha leído y no ha entendido ¿no ves? entonces hay que trabajar el punto de partida es lo real y lo concreto lo supuesto en toda investigación ¿no? entonces estamos partiendo digamos de la realidad llamada latinoamericana o como dice aquí el sistema colonial latinoamericano o la colonización ¿no? de América Latina y el tercer mundo ese es el punto de partida pero al principio es confuso de ese concreto real tengo una representación plena o de otra manera una representación caótica inicialmente confusa que de todas maneras se sitúa ya en el mundo conceptual ¿por qué? porque estoy empezando a hablar de eso es como cuando se habla digamos o del feminismo o si no de la colonialidad y empiezan a utilizar las palabras ¿no? o cuando al principio estudiamos más simul el modo de producción capitalista el modo de producción feudal ya y ya es una forma de concentración ¿no ves? ya no estoy hablando de la producción en general ¿no? para Marx lo conocido lo que está en la cabeza no puede confundirse con lo real que guarda siempre una exterioridad de todo posible conocimiento entonces hemos dicho varias veces esto ¿no? y que ahora concluye como que no se puede recordar por eso no se puede identificar al cumplimiento con la realidad con la realidad no se puede identificar en el todo ¿no? vamos a suponer que cada uno de ustedes es y tiene la potencia y la capacidad de Marx vamos a suponer ¿no? cada uno de ustedes es Marx no es el sentido de que conozca la obra de Marx que no puede pensar de ese modo ¿no? entonces se multiplica la capacidad cognitiva de Marx digamos en 10 o 20 veces entonces producimos un conocimiento de la verdad de la realidad ¿no? y demostramos espínicamente que así es y todo el mundo se recuerda con nosotros que es verdad sí ¿no? ese conocimiento no agota toda la realidad de lo que entiendo ¿sí se entiende? porque la realidad siempre es más que cualquier otro humano va a cambiar ¿sí? o sea la totalidad de la realidad siempre es más que toda totalidad como que eso eso es lo que se quiere decir y el pensamiento del ético es consciente de eso por eso que nunca se casa con un tipo de suplementación teórica la realidad conceptual de lo que sea la realidad de lo que además ella siempre está en el este movimiento ¿sí se entiende? compañeros es lo que está aquí entonces siempre hay un grato de exterioridad que este tipo de totalidad es un tema que uno como conocimiento de la realidad no ha adaptado porque todavía no hay conocimiento para ello ¿no? por eso es que al igual que mal siempre está dispuesto a revisar el tipo de conocimiento que ha producido ¿no? por eso esta carta que encontró el Michael Heinrich Marx en 1882 un año antes de su muerte cuando Daniel Sons quiere hacer la segunda edición del topo 1 del Capital en Luz y le dice a segunda edición ese libro hay que reescribir hay que volver a escribir ¿no? si Marx fuese un filosofito o un uno de estos intelectuales dice no si ahí no todo ahí no dicen todo si como como que no lo de es más firme el contrato para que hagan en todas las lenguas posibles esta es la verdad no ser más definitivo no ningún tipo de posición proceso pero Marx no hay que describir porque por un lado él está teniendo más acceso a la realidad pero por otro lado la realidad se sigue moviendo se sigue complejizando se sigue desarrollando en el sentido de complejizando ¿si se entiende? por ejemplo esto que he explicado aquí en Marx el contenido del concepto del desarrollo no quiere decir lo más evolucionado o lo mejor sino lo más complejo nada más para mucha gente ya ha sido una total revelación que tiene poco o nada que ver con la idea del desarrollo en lo que sea la modernidad ¿no? es otro tipo de contenido que está desarrollando Marx contradiciendo la posición fundamental de Hegel ya que Hegel cayó en la elección de concebir lo real como resultado del pensar ¿no? entonces lo que yo pienso acerca de la realidad y cuando se eleva al ámbito del concepto esa es la realidad no hay exterioridad todo ya ha sido captado por lo que sea el pensamiento esto es está ahí con un esquemita dulce lo que está bien el esquemita ¿no? para que el texto y el texto ¿no? entonces digamos eso es lo que dice la modernidad acerca de su conocimiento ¿no? la modernidad no dice que lo que ella ha producido como conocimiento sea el conocimiento de todas las cosas no dice eso porque Popa es lo primero que dice es imposible conocerlo todo en el sentido de las cosas ¿no? pero lo que sea conocimiento la modernidad lo ha producido en el sentido absoluto definitivo y verdadero ¿sí se entiende? compañeros que te van a entender no en tanto cantidad de conocimiento sino en tanto lo que se entiende por conocimiento verdadero científico la modernidad lo ha producido y todo este conocimiento lo que esta totalidad concreta que ha producido la modernidad se identifica todo lo que ¿sí se entiende? eso nos invitaría el fetichismo del conocimiento en la modernidad ahora sí estamos en condiciones de poder acceder a la verdad en lo que no estamos falso ¿sí se entiende compañeros? ¿no? ya no se ha ganado el tiempo yo quería volver digo llegar que se va a matar con Marte pero la página 51 dice el acto de la abstracción es analítico análisis ¿no? es separar en el sentido que separa de la representación plena o sea cuando me aparece cualquier cantidad de determinaciones desordenadas medio difusas uno a uno sus múltiples contenidos no éticos o sea momentos de la realidad de la cosa misma separa una parte del todo y la considera como todo ¿no? ¿qué quiere decir esto? parte de como se llama las reflexiones cristianos entonces en ese intento de llegar a determinaciones siempre llegan conceptos de trabajo conceptos de actividad conceptos ahora ahora esta determinación la voy a convertir en una antepatia es un seco ahora voy a tematizar el hijo ¿no? pero estoy haciendo para extracción lo estoy abstrayendo de su universo pero sin separar de su reino de su que en qué medida o que diga el capital determina el trabajo que determina el capital determina el salvo que determina el capital y aquí va la construcción orgánica que el lugar que ocupa esta parte del contexto de este de todo mayor entonces un poco lo que es decir la función del concepto de totalidad en términos ontológicos y la función del concepto de totalidad en términos sistemológicos como recorte de totalidad ahora en el contexto del mercado mundial voy a agarrar México y ahora México va a ser mi totalidad voy a ver al interior de este tipo de totalidad que tipo de determinaciones en concreto y en específico hay pero yo sé de que este deporte forma parte como determinación abstracta de una totalidad mucho más grande sin separar si se entiende entonces eso es hacer no es cierto análisis en el ámbito de las determinaciones simples para separa una parte del todo y la considera como todo el considerar una parte como todo por la capacidad conceptiva de la inteligencia es la esencia de la abstracción es parte constitutiva de todo esto como acto la abstracción separa analíticamente como objeto o contenido la abstracción produce una determinación abstracta si se entiende no es hay coherencia con lo que está diciendo Marx y como hay coherencia correspondencia con lo que dice Marx entonces este libro si funcione con esto podemos trabajar si se entiende lo voy a acompañar así es como se procede hay diálogo pero aquí no está dicho todo por eso se puede ir más allá si se entiende es para llegar a la determinación más simple en primera instancia es el nuevo punto de partida en este caso de la explicación y también de la investigación pero para ver en la reconstrucción de la totalidad en concreto el lugar político económico teórico o analítico que ocupa en la reconstrucción de la totalidad ¿no? por decir digamos para la revolución compañeros yo pensé que la acción o la función de la clase obrera era fundamental ahora nos hemos dado cuenta que no es fundamental ¿no? sino que es digamos del pueblo me estoy inventando pero no es desdeñar la función de el proletariado por ejemplo ¿no? ¿por qué? para eso porque ya no hay clase obrera proletaria no hay clase obrera proletaria porque nuestras burguesías nacionales han tronado por el capital transnacional y así sucesivamente ¿si se entiende? o sea para poder hacer una reconstrucción lo más óptima de lo que sea la totalidad de arribar a la determinación más simple es fundamental es el nuevo punto de partida es un poco lo que decíamos conduce y se llega al trabajo vivo es fundamental ¿y para llegar a la determinación es un tipo que se entiende el dinero? claro claro una por una y por eso es tanto tiempo y es lo que vamos a ver para analizar lo que sea el contenido del dinero todas las determinaciones contenidas en el dinero en la mercancía igual todas las determinaciones contenidas en la mercancía en el trabajo todas las determinaciones contenidas en el trabajo en el ser humano todas las determinaciones contenidas y así sucesivamente en el mercado igual todas las determinaciones contenidas y así sucesivamente de tal modo que en cualquier momento de el movimiento de la realidad tú puedes explicar analíticamente el lugar o la función que están ocupando en este tipo de proceso ¿no? por decir digamos X personas ¿no? como alumno excelente como cocinero pésimo ¿no? o al revés como alumno no es muy bueno pero como cocinero es excelente entonces cuando el pueblo está avanzando políticamente y queremos hacernos cargo de cómo se llama la alimentación el compañero ese es excelente entonces ahí su función es fundamental ¿sí se entiende? ¿no? entonces las mismas determinaciones en el ámbito político no ocupan su lugar en el ámbito económico o cultural o histórico o pedagógico etcétera etcétera esa es la construcción de la totalidad y eso hacía Marx por eso su análisis es multidimensional y por eso olvídense de las disciplinas eso es cárcel de lo que significa pensar entonces él indistintamente va saltando de una disciplina a otra disciplina porque le importan por otro las disciplinas eso es un recorte de la realidad y a veces pésimamente hecho ¿no? entonces nosotros digamos de la dimensión económica estamos haciendo la política a la mística a la teología y así sucesivamente ¿por qué? el problema nos está conduciendo no es porque nos guste tiene que ver con que me guste o no me guste estoy trabajando en problemas económicos no porque me guste no tiene que ver con el problema jamás pensé yo que iba a trabajar problemas económicos o de ciencia natural digamos bueno compañeros nos hemos recontrapasado aquí nos detenemos yo también me guste mucho que hoy lejos consumir ciencia natural claro y esta nueva disminución que la ciencia de 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 la ciencia bueno no yo no diría así ¿no? las ciencias de la compagidad respecto de la compagidad de Marx son ingenuos eso yo diría porque en Marx se ha ido respetando la compagidad muchísimo más única que lo que dicen la ciencia de la compagidad perdón perdón si usted procede de ese modo está procediendo teóricamente está partiendo de un concepto que procede de otro tipo de tradición y lo está aplicando Marx y es posible que Marx sea muchísimo más que eso y lo más probable es que sea eso que es un concepto no en el caso de la ciencia de la ciencia Gracias. 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 Bueno, es ambos, ¿no? Ahora hay que ver solamente el plano o nivel en el cual, digamos, se ubica, por un lado, digamos, el cuestionamiento o la aceptación, ¿no? Por un lado es metodológico, pero es metodológico por el uso colonial, digamos, del método. Y por otro lado es metodológico, digo, es colonial también, ¿no? Y por una pésima reflexión relativa al método. O sea, hay una codeterminación, no es lo uno o lo otro. ¿No? Bueno, aquí nos detenemos.